Bueno, vamos a charlar ahora con los amigos de ADECO Agro, en este caso una visión, digamos, del escenario que está presentando Argentina o que se va generando con estas semanas, particularmente con la actividad agrícola ganadera y tiene que ver también con un escenario que tiende a cambiar. ¿Qué visión tienen ustedes desde ADECO Agro y particularmente, bueno, las perspectivas en mediano plazo? No, la visión es positiva, creo que tenemos una oportunidad muy importante para el desarrollo del sistema o del proyecto agroindustrial que puede tener la Argentina, así que estamos muy entusiasmados con eso. En el mediano plazo nos queda para el negocio y las actividades agropecuarias, los mercados internacionales están en precios bajos, con lo cual las medidas actuales mejoran el panorama, pero sigue siendo un panorama por delante que hay que llevarlo con cuidado y adecuando los gastos a los precios que están habiendo en los mercados. Hacemos un repaso para recordar un poquito lo que está haciendo ADECO Agro en la Argentina y con qué actividades puntualmente. ADECO Agro en Argentina tenemos tres líneas principales. La primera producimos cereales, la segunda línea es somos productores de arroz, desde semillas, variedades, hacemos investigación y desarrollo en semillas, producimos, lo procesamos en tres plantas, que tenemos una en Corrientes, una en Entre Ríos y una en Santa Fe, y lo comercializamos en el mercado interno y en el exterior. Y después somos productores de leche en dos tambos estabulados que tenemos en Venado Tuerto, donde tenemos 6.700 vacas en Ordeñe, con altos niveles de productividad. Bueno, y este escenario, ¿cuántas hectáreas trabajando específicamente? ¿Con alguna perspectiva de ampliar el área? ¿O qué piensan para el 2016, digamos? Para el 2016, nosotros, es la campaña actual. Lo que pensamos es, tenemos planes en la superficie agrícola de seguir en los niveles que estamos, de las 120.000 hectáreas que hacemos, 50.000 son alquiladas y el resto propias. Estamos en un negocio estable y hace ya unos años y pensamos crecer levemente o seguir en el tamaño que estamos, en las hectáreas que estamos. Luego, en Arroz, hemos hecho inversiones importantes y es el momento también de eficientizar, de trabajar en toda la cadena. Así que estamos con un tamaño realmente importante. Y va a depender también el crecimiento de las posibilidades que nos den los mercados. Hoy no dependemos solo de las condiciones de Argentina, que son buenas y tenemos muy buenas expectativas, sino de los mercados. Y en la leche también, nuestro proyecto es de crecer. Hoy pasa por la misma situación que el resto de los commodities. Así que, bueno, aguardando en ese sentido que haya recuperación de precios. Claro. El arroz, aparentemente, sería uno de los granos, uno de los cereales más beneficiados, en todo caso, con la quita de retención y todo hasta establecimientos de política que se están dando. ¿Ustedes venían con los números muy finitos? ¿Con qué escenario? ¿Cómo chapaleaban estos momentos, digamos? Sí, sí, los resultados son, a ver, si bien son ajustados y venimos siempre en los commodities, se trabaja en los costos, los precios, la realidad es que están dados. Con lo cual, venimos en la misma línea de siempre, de trabajar a fondo con los costos para ser productores de bajo costo y pasar estos momentos de bajos precios que son los que nos ponen a prueba en eficiencia. Claro, claro. ¿Y esto cómo se logra, digamos? ¿Dónde pasa la ingeniería para lograr cada vez más reducir los costos? No, y es un trabajo de detalle y de ir en distinto, no hay una medida que a uno le baje, sino que es ir ajustando cada uno en su responsabilidad, con un equipo bueno, de a poco avanzando en ajustes pequeños. ¿Y ustedes qué visión tienen, más allá de que los precios están dados, como bien decís, ¿no? ¿Qué visión tienen para el mercado de granos, particularmente con las cosechas que se están dando en Sudamérica y lo que está pasando, digamos, en Estados Unidos? ¿Qué visión tienen las perspectivas de los commodities, digamos? Nosotros no esperamos para, en el próximo año, pensamos que van, exacto, no va a haber demasiados cambios en los cereales. Nos parece que van a continuar en estos niveles de precios por el próximo año al menos y hay que ver después cómo son las producciones y cómo queda el comercio internacional. Bueno, un gusto, gracias por estos comentarios y bueno, gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran a disposición.